Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Espíritu Santo, Sello y Anticipo. Vamos a la Biblia. Nos toca ahora Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dicen así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hablemos un poco del Espíritu Santo. En primer lugar, dice que el Espíritu Santo es un anticipo. Arras. Y dice que el Espíritu Santo, según Pablo, él toma dos figuras para darle énfasis al concepto del Espíritu Santo. Él dice en primer lugar que el Espíritu Santo es como un sello. Como un sello. Este concepto de sello, principalmente en el Antiguo Testamento, era muy importante. De paso, cada vez que leemos biografías de personajes importantes, de reyes, por ejemplo, vamos a encontrar la importancia del sello. En el Antiguo Testamento, el sello era para validar un documento. El sello era para legalizar una orden. Sí, el sello era para garantizar un convenio entre dos partes. Era para decir, este es el contrato y tiene validez, porque ya tiene un sello. El sello indicaba también que la propiedad o el documento, una vez llevara el sello de alguien, pasaba a ser propiedad de ese alguien, porque tenía su sello. Ahora, dice Pablo, que el Señor nos ha mostrado sus bendiciones enviándonos al Espíritu Santo como su sello para que Él ahora nos pueda sellar y pueda decir, eres o perteneces o tienes garantía o tienes valor en Jesús para Dios. Y el segundo concepto dice que hay una garantía, que el Espíritu Santo es una garantía. Es curioso, la palabra que se usa ahí para garantía, en griego, dice que es la palabra arrabón. Resulta que la palabra arrabón tiene un concepto muy profundo. A ver si lo ilustramos de esta manera. Por ejemplo, en Costa Rica manejan un concepto que se llama apartado. Eso es, si usted dama vio un par de zapatos, le gustó, pero no lleva el dinero completo, usted dice, voy a apartarlo. La tienda le dice, bueno, deje algo. Y usted deja algo para apartarlo. Ahora, resulta que algunas damas después dicen, ya no ajusto para comprar. Entonces ya no vuelven, pero pierden esa cantidad, la cual habían dado. Con el Espíritu Santo no es así. Una vez venido el Espíritu Santo, el concepto que Pablo enfatiza es, ahora usted debe seguir recibiendo más bendiciones. El Espíritu Santo nada más es la primera cuota, pero una cuota comprometida a que vengan las demás cuotas. Es decir, no puede quedarse así nada más con esa cuota. Van a venir más cuotas de bendiciones. Qué concepto más profundo. Así que sigamos recibiendo más bendiciones en Cristo Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida acá? Dos lecciones. La primera, el Espíritu Santo es una muestra de la bendición de Dios para la raza humana. Y además, en Cristo Jesús encontramos esa bendición del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae plenitud a nuestra vida, trae salvación a nuestra vida, trae redención a nuestra vida, trae mucha bendición. Y segunda lección, el Espíritu Santo es, por decirlo así, la marca distintiva entre Dios y el creyente. Así que una vez que tú y yo recibamos el Espíritu Santo, quedamos apartados, sellados, quedamos ahora en propiedad para el Padre en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy Ebreo Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.